El trabajo me modificó. Uno nunca tiene conciencia de si las modificaciones son dramáticas o no. Quizás esa conciencia uno la toma con el paso del tiempo y cuando mira en perspectiva y puede decir, ah, he cambiado en esto o no. Sí, lo que me sumó el trabajo es una mirada muy poco romántica de lo que es la periferia. Hay desde la corrección política de comunidad bastante, insisto, romántica, épica de lo que es el conurbano, de lo que es el folclore de la pobreza. Y una cosa es despotricar contra la clase media que habla de los vecinos fachos del conurbano que están en contra de los asentamientos y toda una realidad que aparece en los diarios todos los meses, de alguna manera. Y otra cosa es decir y ver cómo se vive ahí, cuán sutil es todo, cuán cerca están estos dos grupos sociales que es el de la clase media que resiste, que abunda en el conurbano, la clase media que está agarrada por muñas y dientes a su clase antes de caer en la pobreza. Y cómo convive esa clase media con todo un aluvión de gente desclasada que viene de varias generaciones de ser olvidados por el Estado o tratados de un modo clientelista y que finalmente no están en términos económicos tan alejados de la clase media conurbana. Y es interesante y me pareció interesante ver cómo interactuaban estos dos grupos y ver que de romántico eso no tiene nada, es una realidad dura y que uno está moralmente obligado a entender antes de criticar.